Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? La selección de México estará en Qatar 2022. El Tri alcanzó el objetivo este miércoles al vencer 2 a 0 a El Salvador y terminó el octagonal final de la CONCACAF en el segundo lugar, por detrás de Canadá. México terminó en la segunda posición del octagonal con 28 puntos. El Salvador finalizó en el séptimo peldaño con 10 unidades. Uriel Antuña, al minuto 17, y Raúl Jiménez, al 43, marcaron los goles para el triunfo mexicano en el Estadio Azteca. Por su lado, Estados Unidos también concretó su clasificación al mundial con 25 puntos y acabó tercero al perder 2. 0 de visita ante Costa Rica, que se ubicó cuarta también con 25 unidades y jugará el repechaje intercontinental contra Nueva Zelanda. Canadá, que se clasificó el domingo, finalizó como líder del octagonal con 28 puntos a pesar de perder 1 a 0 de visita ante Panamá. México le ha ganado 2-0 a El Salvador. Hoy el Tata sí que ha reservado a algunos jugadores, no sé si por dar confianza a algunos de los menos habituales o porque quería darle un tiro donde alejas a alguno, pero hay varios que no han jugado. Ahora lo contamos y repasamos también la alineación. Aún así, ha sido victoria por 2 a 0. En ningún momento ha peligrado la victoria del equipo del Tata Martino. Ha marcado Antuña, además, muy temprano, en el minuto 17, y luego ha sido Raúl Jiménez de penalti casi casi al irnos al descanso. Un poquito antes, cuando ha metido el segundo México, el gol de la tranquilidad, la segunda parte casi ya no ha subido de mucho, pero bueno, para sellar cositas, eso sí. Por último, la victoria de Jamaica ante Honduras. Honduras ya sabemos que es el peor equipo del octagonal, no tenía ninguna opción, hoy se va a dar un poquito su imagen y poco más. ¿Cómo queda la tabla? La voy a poner en grande que si no, no se va a ver. Ahí está. Canadá, campeón del octagonal, 28 puntos, va directo al Mundial de Qatar. Ojo, decía antes, ha habido cambios importantes. Por ejemplo, México con la victoria de hoy, más la derrota de Estados Unidos, se pone segundo. Y no solo segundo, sino que como Canadá también ha perdido, pues fijaros, 28 puntos Canadá, 28 puntos México. Casi gana el octagonal México. Da lo mismo porque al final van a ir al sorteo exactamente igual. No cambia el bombo en el que iban a ir unos y otros, que luego vamos a repasar en qué bombo está cada uno de ellos. Pero, bueno, ahora hablaremos de México, ¿no? Pero a México se le atiza muy fácil. Al final ha conseguido el objetivo desclasificar. Es verdad que a lo mejor lo puede haber conseguido con un poquito más de margen, pero yo creo que tiene al final una buena clasificación para México. Recordemos que Estados Unidos y Canadá ya no son palmeros, son equipos a tener en cuenta. Estados Unidos con la derrota de hoy, 25 puntos, los que tenía, los mismos que Costa Rica. Esto es lo otro que quería resaltar. Al final Costa Rica va a ir al repechaje, pero fijaros, por el tema del gol, a verás, diferencia de goles. Recordemos que hoy Costa Rica tenía que ganar 6-0, mínimo 6-0 para ir directo y mandar a Estados Unidos al repechaje. Era prácticamente imposible. Como digo, ahora lo vamos a ver, Estados Unidos no se ha guardado nada. De hecho, lo que se ha guardado algo es Costa Rica. Porque, con buen criterio, a mi modo de ver, y lo hablábamos ayer en Club de Soccer, las cartulinas amarillas que tú acumulas te penalizan también en el repechaje. Con lo cual, hoy ha tenido una decisión inteligente, en este caso, Luis Suárez, el colombiano seleccionador de los ticos, guardándose hombres importantes, que no han ido de inicio y que no han jugado. México, con Memo Ochoa en la puerta, con Sánchez Gallardo laterales, Néstor Araujo y Montes centrales. Como veis, ahí ya vamos viendo algunas posiciones en las que ha habido rotación. Rodríguez, Álvarez, Gutiérrez, centro del campo, arriba Rob Jiménez, con Vega y con Antuna. Yo quiero resaltar algo, aparte del once, que, como decíamos, pues a poco que veáis, pues falta gente, ¿no? Falta gente que deberían de ser titulares, como Chucky, como Tecatito, en un año de inicio. Sí, lo ha hecho Raúl Jiménez, lo ha hecho Antuna, ¿no? Ahí van a tener que jugársela, los amistosos que haya de aquí al Mundial, ¿no? Pero está bien, yo creo que el tanto también mueva el once. Al final acaba segundo, con los mismos puntos que el primero, como decía antes, las críticas siempre van a estar ahí, con México, o sea, México, y me parece que muchas veces las críticas están bien hechas, ¿eh? Pero, pero mira, al final, si lo decía para Estados Unidos, lo tengo que decir también para México, al final se trata de clasificar, no, no, ni más ni menos, ¿no? Y acaban con los mismos puntos que Canadá, me parece una buena fase de clasificación, sí me parece que sí es muy achacable, pues que México no ganara ninguno de los dos títulos que antes hemos dicho que ganó Estados Unidos, eso sí, pero clasificar al final es clasificar, y ahora tienes mucho tiempo por delante para trabajar. Me quedo con varios detalles, uno, el gol de Antuna, de Uribe Antuna, lo ha celebrado con el Tata, que es un entrado que le ha dado mucha confianza y que evidentemente se le agradece de esta manera, no con el gol, sino con la celebración y el festejo, y no es solamente el festejo de este jugador con el Tata, sino todo el equipo, si os fijáis, si habéis visto el partido, si no lo veréis seguramente después, aquí no lo podemos mostrar evidentemente, todo el equipo se ha ido a celebrarlo con el Tata. La guillotina va a estar ahí colgando siempre sobre la cabeza del entrenador de México, y el Tata lo sabe bien porque ya viene de atrás. Me ha parecido muy de destacar porque es una manera de decir, los jugadores queremos ir al Mundial con este técnico, no nos lo quitéis, metiéndole la presión a los que mandan a la directiva, que son los que al final tienen que decidir de aquí a noviembre si hay relevo o no en el banquillo, si les vale como ha clasificado México o no, si le pasa factura. Yo entiendo que a lo mejor después de lo de la Copa Oro pues estás ahí en medio del octagonal y es mejor no hacer cambios. No lo sé, no sé qué pasa por la cabeza. A mí si me preguntan, yo creo que el Tata tiene que terminar el ciclo que él ha comenzado, este ciclo mundialista irá a Qatar a dirigir a México y que sea lo que Dios quiera. Creo que hay margen para mejorar en el juego. Es verdad que México ha bajado en cuanto a nivel, en cuanto a solvencia en las dos partes, tanto en la ofensiva como en la defensiva, pero creo que tiene mucho margen de mejora y en un mundial al final es como llegues a ese momento. Recordad lo que hizo México a Alemania en el último mundial, totalmente inesperado. Está el famoso reto para México del quinto partido, que vayan al primero, segundo, tercero, siempre partido a partido, que diría Simeone. Del Salvador poquito que destacar, ya estaba afuera y bueno, es un proceso lento desde la etapa aquella en la que tuvieron que sí que regenerarse con Costa y demás y con Cuadrat y desde ahí han ido pasando varios entrenadores y es complicado. ¿Qué más, qué más? Bueno, dato puramente frío y estadístico, octavo mundial consecutivo para México. Son 17 mundiales en total, octavo consecutivo y está donde tiene que estar México, que es el gigante de la CONCACAF, como dicen, es el equipo referencia de ahí. Pego un poquito de agua. Y está donde tiene que estar. En el mundial ya habrá momento de dar palos y de ver qué sucede, ¿no? Bueno, me preguntan... Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.